hola chicos muy buenas en este vídeo os quería mostrar o hacer un review de una cámara parece impresionante y lo es aunque probablemente no es lo que esperáis es la canon eos 1 pero no estamos hablando de eos 1d o dx o no sé qué eos 1 la primera eos 1 que han sacado que era totalmente analógica y de hecho según mi opinión es la mejor cámara analógica que existe vale entonces os quería hablar sobre esta cámara me ha prestado un fotógrafo me la ha dejado por una semana y porque yo cuando claro me la enseñó yo la vi y me quería decir digo tío pedazo de cámara que tienes y resulta que ya no la usa así que me la ha prestado y os quería compartir un poquito sobre esta cámara porque es increíble la han la han hecho en el año 89 si no me equivoco pero las prestaciones que tiene es bueno aparte de que hace las fotos en carrete lógicamente porque es analógica pero el resto hablando de características pues son buenísimas llevo una empuñadura en la que entran ocho pilas de doble a en la empuñadura de mi cámara entran seis aquí entran ocho y esto no es esto era una una cámara revolucionaria porque cuando la sacaron los de canon era buena era una cosa increíble porque era totalmente diferente y nuevo primero esto aparte de que la empuñadura aparte de que da energía a la cámara lo llaman en inglés power booster o sea que cambia la potencia de la cámara vale entonces los los disparos por los las fotogramas por segundo que hace suben mucho al utilizar la empuñadura pero aparte de esto si hablamos de velocidad de disparo vale es mejor que las cámaras normales hoy en día por ejemplo es el doble de rápida que la 600 de la 600 de la velocidad de disparo llega hasta una cuatro milésima y esta llega hasta una ocho milésima o como en la 60 de vale tiene es una cámara que tú la coges en la mano y ya sabes que es una cámara seria vale entonces os voy a mostrar el el sensor la otra cosa bueno el sensor el reflejo que el espejo quiere decir no tiene sensor lógicamente la otra cosa que os quería comentar es que la montura es EF vale entonces fue la montura nueva que empezaron a usarla y todo el mundo se enfadaba porque porque esta montura esta esta rosca de objetivo era nueva y que tenía que hacer la gente con que ha tenido un montón de objetivos pues tenía que cambiarlos vale pero te permitía unas aperturas mucho más altas por eso es diferente porque es más grande y tiene los conectores aquí que te permiten usar el objetivo en modo totalmente automático y controlarlo desde la cámara vale os iba a enseñar fotos de esta cámara pero luego me di cuenta de que esto no tiene ningún sentido porque la foto depende hoy en día del sensor y del objetivo aquí como no hay sensor pues depende del carrete de la película que lleva y el objetivo entonces pues la de la cámara no depende nada en este caso vale os estoy enseñando el sonido bueno esto es ráfaga esto es un disparo y os quería enseñar la velocidad de ráfaga vale primero voy a grabar el sonido y os lo voy a mostrar no sé si veis el no sé cómo podéis ver el espejo algo así vale es es una máquina muy seria y muy fiable entonces yo la probé estos días y la verdad es que estaba haciendo una sesión bueno si habéis visto el vídeo que se llama 40 minutos de mi trabajo en algunos momentos dejaba mi mi canon el 60 de y cogía esta le ponía el 50 milímetros 1.8 porque es efe y encaja perfectamente aquí y así algunas fotos con esta cámara vale entonces bueno voy a quitar el modo de de ráfaga y así algunas fotos con esta cámara y la verdad es que me encanta porque claro tú tienes también la empuñadura que funciona de la misma manera como como en las otras y es rápido o sea tú igual que las que las nuevas o sea tú enfocas de la misma manera y disparas y puedes disparar todo lo rápido que quieras con el dedo vale incluso con el dedo puedes disparar más rápido de lo que dispara en ráfaga me parece y es increíble lo malo es claro que usa carretes no es malo pero es malo porque tiene sólo 24 o 36 disparos y te sale caro pero a mí me encanta la fotografía analógica vale a mí me encantaría tener una cámara como esta y de hecho la útil la usaría tanto como la digital vale porque me gusta la fotografía analógica pero lo que os quería compartir en este vídeo es que nos creemos ahora súper modernos con estas cámaras que tenemos pero en realidad esto ya existía y de forma mucho más difícil de conseguir porque estas cámaras eran mucho más caras que las de ahora esta cámara se puede comparar con una 1dx de canon que son las últimas que han salido 5000 o 6000 euros por ahí cuestan pues esto es muy parecido es lo mejor que existía en aquellos tiempos y para mí todavía lo que mejor han hecho de fotografía analógica y bueno pues no sé si es lógico atrás es así se abre para para poner el carrete se cierra tenemos fijaros tenemos el mismo dial que tenemos hoy en día en las cámaras canon vale aquí bueno en las en las en los modelos como 60D y para arriba el dial este se gira vale y luego tenemos el de arriba y lógicamente tenemos este de aquí y nuestro dedo llega bien a este dial también vale y la otra cosa es que esta hasta un cierto punto me parece más cómoda que la 60D y la 60D es una cámara muy cómoda vale porque aquí como que entra mejor mi dedo y como que encaja todo perfectamente vale pesa y es muy muy dura o sea sientes que tienes en la mano algo algo no sé algo serio sabes y cuando disparas el disparo no es el disparo es potente sientes la vibración el golpe del espejo mira y bueno pues he hecho unas cuantas fotos dentro de poco las voy a revelar y si sale un poquito caro pero me gusta me gusta la fotografía analógica y si alguno otro le gusta y no sabe que cámara comprarse si tiene un poquito más de dinero pues puede comprarse una como esta se la recomiendo ahora mismo en ebay he encontrado algunas entre 190 y 220 dólares me parece que era vale o sea no es muy caro comparado con lo que costaba antes eso es lo que os quería contar lo que mejor me parece lo que más me ha gustado es que si tú te compras un objetivo de última generación de canon lo puedes montar aquí y va a funcionar perfectamente excepto el estabilizador de imagen que en algunos no va a funcionar por la potencia que tiene pero claro luego esto te lo cambias bueno el fotógrafo que me la ha prestado me la ha dado sin esta pieza yo me la puse de otra cámara que tenía uso el objetivo con el que estoy grabando ahora mismo con el mismo objetivo pues uso esta cámara y la verdad es que me encanta y simplemente quería compartir con vosotros si a alguien le gusta la fotografía analógica y quiere echarle un vistazo pues puede ver en internet lo que lo que puede ser lo que puede hacer y no nos quiero perder el tiempo con más especificaciones más características porque al fin y al cabo todo esto se encuentra en internet y espero que haya sido interesante porque sé que hay gente que todavía les gusta la fotografía analógica yo creo que es algo muy bonito no es para todos los días porque es caro pero es algo muy bonito y es una manera de aprender porque no ves en la pantalla lo que has hecho porque no tienes pantalla entonces tienes que pensar más cómo enfocar cómo encuadrar la foto cómo usar los ajustes y qué es lo que quieres expresar con esta fotografía en la luz en todo eso tienes que pensar mucho más por eso los fotógrafos de antes son mucho mejores que los de ahora porque saben cómo funciona la fotografía mucho mejor que nosotros nosotros estamos acostumbrados con apretar un botón y la foto ya la tienes hecha perfectamente con una exposición perfecta le controlas la lentidez el ruido y todo y bueno pues aquí no puedes hacer nada de esto metes un carrete de ISO 200 o de 200 ASA y hasta que no se acabe no lo cambias o metes uno de 400 y tiras de 400 vale y nada espero que haya sido interesante por vosotros era una cosita que quería compartir simplemente y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao